José Ruy, ¿qué quieres? Bien, el otro punto que Natalia del presupuesto hoy es la franquilla del año 2017. Aquí pasa tres cuartos lo mismo que el presupuesto, la franquilla no ha cambiado, no se ha modificado nada más respecto a la franquilla anterior. En ese sentido, y yo tengo que obedecer, si hay alguna cosa que queréis preguntar la franquilla, argumentarlo, pero que la franquilla es la misma que había del año anterior. Así se refleja el informe de semitiría. Perdón, gracias, José Luis. ¿Quién va a llegar a la franquilla? Antonio. Para el otro, ¿cómo se pasa? Bueno, si somos en principio sobre este tema, que lo hemos dicho en sucesión de la ocasión, lo hemos hablado por que además, el tema es que hay un tono de reserva de reserva local que no procede a la modificación que sea sustancial dentro de lo que es la franquilla. Simplemente, desarrollar los conceptos de franquilla dentro de ese presupuesto. Por lo tanto, nosotros en este aspecto, creemos que hay muchas cosas que hacer con el tema de la franquilla, pero que no es el momento ni el punto para discutir. Gracias. Gracias. Gracias.